Gracias, les recuerdo que estamos platicando con Ángel Ávila, secretario general del Partido de la Revolución Democrática. Ángel, en el bloque anterior mencionabas que la gente está decepcionada de lo que está realizando López Obrador en torno a la pandemia. ¿De qué tamaño, en tu opinión, en la opinión del PRD, es el fracaso en este asunto? No, es un fracaso estrepitoso. Es un fracaso que tiene consecuencias para la vida de miles de mexicanos. Es un fracaso en donde el presidente de la República y su gobierno no se prepararon para la pandemia. Tuvimos dos meses antes de que llegara el virus a México. Hoy conocemos, por ejemplo, que no se pidieron nuevos respiradores, que no se hicieron compras adecuadas para que los médicos tuvieran los aditamentos necesarios. Bueno, hoy hasta conocemos, Ricardo, que se vendieron cubrebocas y utilitarios médicos a China en plena pandemia y que después tuvimos que comprar a un mayor precio. Yo creo que el tema de no hacer pruebas, el tema de que seamos un país que, imagínate, estamos abajo de Zimbabue. Zimbabue es un país que casi no tiene estado en África, es un estado casi, digamos, sin instituciones. Bueno, Zimbabue hace más pruebas que México. López Obrador no quiere gastar en la salud de los mexicanos. Por eso creo que la pandemia le va a cargar costos terribles, le va a cargar costos a la vida de miles de mexicanos. Y no solo eso. Hoy vemos que el tema del desabasto de medicamentos sigue ahí. Hoy vemos a los padres de familia que tienen hijos con cáncer, que están en manifestaciones, porque el sistema de salud que era malo con el cambio al Insabi, con la gran propuesta de López Obrador, hoy es peor que nunca. Entonces, creo que el fracaso de López Obrador en el tema de la pandemia, en el tema de la seguridad, en el tema de la economía, es a luces vistas y la gente hoy se está dando cuenta de eso. ¿Cómo entender, Ángel Ávila, que el presidente ya está de vuelta en sus giras proselitistas? Hay que desviar la atención, hay que volver a revivir las tonterías del avión presidencial, de la rifa del avión que no va a rifar el avión. Hay que ir a verificar cómo están las obras farónicas del presidente que no le van a servir al país. Es increíble, Ricardo, que el presidente prefiera ir a ver cómo van las obras en la refinería de Dos Bocas, o a ver cómo va el tema del Tren Maya, a que prefiere ir a los hospitales para ver realmente cómo está la situación de la gente desesperada, que no hay camas, que no se atienden, que no hay medicinas. Hoy el presidente prefiere desviar la atención, ir a lo que a él verdaderamente le interesa. No le interesa la salud de los mexicanos, a él le interesa únicamente que se construya la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, que además son elefantes blancos. En primero, no se van a terminar en su sexenio, y segundo, vamos a tirar ahí los mexicanos casi 200 mil millones de pesos, si no es que más. Imagínate, la refinería de Dos Bocas, nos la habían dicho, Ricardo, que iba a costar 8 mil millones de dólares, con el dólar a 21 pesos. Hoy con el dólar a 25, esa refinería se puede ir a 11 mil millones de dólares. Entonces, es tirar el dinero a la basura, y eso, pues por supuesto, va a tener consecuencias graves para la salud y para la vida pública de México. ¿Cómo entender, Ángel Ávila, que los gobiernos de Morena, en la capital del país y en otras entidades, y el propio gobierno federal, contra lo que pasa en los gobiernos de oposición, son los peor evaluados y los que hacen el peor trabajo para atender a la gente en la pandemia? Hoy la gente se está dando cuenta de las mentiras de Morena, de que no es lo mismo gobernar que ser oposición. Hoy vemos cómo la gente ya no cree ni en Claudia Sheinbaum, aborrece a Cuitláhuac García en Veracruz, aborrece a Miguel Barbosa en Puebla, por su falta de sensibilidad, por su falta de empatía, por su poca humildad. Yo creo que hoy está claro que para los gobernadores de Morena y al propio presidente, el mal manejo de la pandemia va a tener repercusiones políticas, electorales muy fuertes. Y contrario a eso, hoy creo que gobernadores, que tal vez eran ciertamente cuestionados en sus gobiernos, hoy la gente los ha revaluado. Es decir, hoy son mucho mejor vistos nuestro propio gobernador Silván Orioles, que está haciendo un trabajo bueno con el tema de la pandemia, el propio Enrique Faro, Javier Corral. Es decir, creo que este tipo de gobernadores ha, digamos, aprovechado, si se puede llamar así la palabra, a dar a conocer mecanismos que ayuden a controlar el tema de la pandemia, a que salven vidas en sus estados, y eso les ha traído el reconocimiento de sus propios gobernados. Ángel Ávila, ¿existe en la Constitución, en las leyes mexicanas, instrumentos para sancionar, a pesar de que el gobierno tiene todo el control prácticamente del Congreso para sancionar, esta, pues, falta de previsión, esta dejadez del gobierno federal frente a la pandemia? Sí, por supuesto que sí, existen instrumentos, existen comisiones legislativas de verificación. Yo lo he expuesto públicamente. Debería de haber una comisión, algo así como una comisión de la verdad, una comisión independiente de doctores, de académicos, que se encarguen de verificar los números que está presentando López-Gatell, por ejemplo, que hoy está claro que es un fraude, que el señor está mintiéndole a la gente, que primero nos dice que en México no va a haber más de 8.000 muertos y ya llevamos casi 9.000 y en ese sentido podemos llegar, según estudios de Estados Unidos, de varias universidades, a que en México podamos tener, desgraciadamente, alrededor de 130.000 muertos por el tema de la crisis. Entonces creo que se deben de investigar todos estos números, cómo se llevó a cabo y cómo se enfrentó la pandemia y creo que la Cámara de Diputados, hoy bajo control de Morena, pero esperando que el próximo año no lo tenga, puede hacer cosas ahí. Los partidos políticos y los ciudadanos también podemos exigir en la Secretaría de la Función Pública, digamos el camino que nos marca la ley, pero hoy la Secretaría de la Función Pública tampoco funciona, es la Secretaría que se la pasa limpiándole los pecados a la 4T y que no toca con el pétalo de una rosa a ningún corrupto que sea de Morena. Nos terminó el tiempo, Ángel, te agradezco mucho y hasta la próxima. Al contrario, Ricardo, muchísimas gracias, cuídate mucho y un saludo para ti, para el auditorio, gracias por el espacio, estamos pendientes. Gracias. Ahí tiene usted una conversación que no tiene desperdicio, pero todavía tenemos más. Nos vemos allá.